¡Bailamos! ¡El poderoso en movimiento TV! Mis pequeños colombianos Que sabor Escúchala Enamorado El más poderoso Para ustedes Mira Echa el sabor Y libre a mi escopeta Lo queremos con nuestra hielda Chicas y chicas Como es posible que no me quieras Como es posible que no me ames Y yo te di todo marido Y tú lo mandaste a mí ¿Cómo es posible que no me quieras Como es posible que no me ames Y yo te di todo marido Y tú lo mandaste a mí Ándale a bailar Mecladote poderoso Movimiento que ves El más poderoso Lávate la barata echando contorreos Eso sí da like Si yo te quiero Te quiero Te quiero mi amor Si yo te quiero Quiero las famosas chicas Estar Por eso de las famosas chicas Y yo te quiero Para ustedes Ya llegaron El hermanito poderoso El chico poderoso Ten y ten Y sabor a amor La nena ya Las huesas sabrosas Amor poderoso Siempre contigo El más poderoso Evacaso Paypal Alcantante ¿Qué sabor? Araeramos la daguanana El bitch E-e-e-ear El mais poderoso La banda pativada La banda alucinada El knocked out Esa monHmm chica En la nación Esa ton grava Con la owned Lo loco Seneex Que el ochamado 312 63 63 Si el beso es un padrino famoso El más poderoso Ésta es lo famososo Para la bandota Esta noche con favor Todo compañero es poco breve El pequeño chico plus contigo hoy Dándolo más aquí Llegó El más poderoso Ésta noche en los dos enamorados Esa es que los flores La pequeña vivís siempre ¿Cómo es que no me pierdas? ¿Cómo es que no me pierdas? Pan, 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 pan ¿Y qué? Y tú lo mandaste a los niños Ésta noche en los dos enamorados ¿Cómo es posible que no me pierdas? Esa es que los no reprimos a tela ¿Cómo es posible que no me pierdas? Chantito, chico, la bailación Si yo te digo un mal Entre ellas en los dos Y tú La chica se me deseesa Con paritas chinas Pequeño a mi primer alupita Nervosa ya sin famoso Pan, 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 si ¡Hala, bailar! Vicky huesa 26 Y yo te quiero Te quiero Famoso Charal Oye y sepa esa mamá famosa Gracias A esa mamosa De mi cruz a cantar Como es posible que cuando Te olvides que es un momento Haga la vaina que lo salve de mi vieja La organización Madrejas Orejas de la 28 Para ustedes Enamorados Para amigados Este fruto enamorado Anda enculado Anda pendejo Como mi DJ Porque luego los pute ¡Órale! ¡Qué sabor! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué sabor! Para mi sin desname ¡El sabor! Ayer nos vemos el 20 ¡Órale! Para mi cruz ¡Ada mi pielota! ¡Órale! ¡Eres sin desname cuando un payaso me dijo! ¡Ada más, a la más sobre todos los queens! Llegaron de apuntazo ¡Qué chispa! El poni es Pato Morro ¡El chiqui y la canta! ¡Charal, losito Kiko! ¡Tacita está mi voz morando siempre! ¡Con el más que! ¡El más poderoso! Para videofilma ¡Azana Sanconcho! ¡Y su esposa! ¡Cómo es posible! ¡Que no me quieras y me la paso grabando! ¡Urala! ¡Ada a bailar un día! ¡Comadre, castrojitos, amor, lucid! ¡Pura palma de raso! ¡Chica revelación! ¡Como es posible! ¡Que no me quieras y me la paso grabando! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Como es posible! ¡Cámonos hermanos que pagas! ¡Echo te di a bailar! ¡Ada a bailar! ¡No te dejo una manda porque no la puedo hacer! ¡Tú lo mando a hacer! ¡Llegó a mi bandas canalosos! ¡Como es posible! ¡Para azucar, negras, baby, sábar, rapa! ¡Como es posible! ¡Cámonos, chelitos, capis, canalos! ¡Echo patas, mera, chelita, chelito, matas, piqui! ¡Claro! ¡Para azucar, nada, chelito, matas, piqui! ¡Tú lo mando a su... ¡Para azucar, canta de contacts, to' chelito... ¡Tú lo mando a hacer! ¡Ada a bailar! ¡Para azucar, ajate, a bailar! ¡Qué le d�ofán! de la tira con papis ladre perra y masoso jornada de tema para los enamorados